Guardia, fuerza, fuerza, por mi raza, por mi tierra Indios que con valentía y fuerzan sus corazones Indios que con valentía y fuerzan sus corazones Por justicia y pervivencia hoy empuñan los bastones Por justicia y pervivencia hoy empuñan los bastones Son amigos de la paz, van de frente con valor Son amigos de la paz, van de frente con valor Y levantan los bastones con orgullo y sin temor Y levantan los bastones con orgullo y sin temor Pa' adelante compañeros dispuestos a resistir Pa' adelante compañeros dispuestos a resistir Defender nuestros derechos, así nos toque morir Defender nuestros derechos, así nos toque morir Guardia, fuerza, fuerza, por mi raza, por mi tierra Guardia, fuerza, 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 por mi raza, por mi tierra Y que viva la Guardia Indígena ¡Para mi gente del Colabio! 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 y guambianos, con toroes y paeces, y anaconas y guambianos, con conucos y apidaras, todos indios colombianos, con conucos y apidaras, todos indios colombianos. Pa' adelante compañeros, dispuestos a resistir, pa' adelante compañeros, dispuestos a resistir, defender nuestros derechos, así nos toque morir, defender nuestros derechos, así nos toque morir. Pa' adelante compañeros, dispuestos a resistir, pa' adelante compañeros, dispuestos a resistir, defender nuestros derechos, agradecerle igualmente a los compañeros de equipo técnico, coordinadores técnicos, a todos los dinamizadores que acompañaron nuestro ejercicio durante estos casi dos años. desde las compañeras de servicios generales, nuestros compañeros guardias, que estuvieron ahí pendientes en sus funciones, a cada uno de los coordinadores técnicos, por su esfuerzo, por su dedicación, por el profesionalismo, por haber hecho y contribuido y aportado un gran hito de arena a este proceso de AIC. Agradecer a todos, a la comunidad, a autoridades que estuvieron pendientes, presentes, siempre acompañándonos, quienes estuvieron en los espacios, en las zonas, escuchándonos las diferentes situaciones en la AIC. Igualmente, agradecer a mis compañeros directivos. Me voy en este espacio dejando en alto el nombre de nuestra organización y con el orgullo de decir que como Junta Administradora del periodo 20 y 21 trabajamos unidos, como uno solo, como nos ha enseñado la organización. Puedo decir que como Junta Administradora, las decisiones siempre las tomamos en colectivo y en ese ejercicio puedo decir no tememos una salvedad por ningún directivo y en eso me siento orgulloso, porque a diferencia de otras juntas directivas, todos salían con salvedades por las decisiones que se toman a veces de manera autoritaria o dictatorial por el representante legal. Fue sugerencia y llamado de las autoridades cuando nos posesionaron, trabajen unidos, como uno solo, y eso hicimos. Y de eso me voy orgulloso y le agradezco a los directivos por estar ahí pendientes. Cada uno asumió su rol, su dinámica, su función, con toda la responsabilidad. Entonces, autoridades, muchas gracias a los compañeros que hoy asumen esa responsabilidad, que lo hagan con toda la fuerza y la interés como organización, siempre poniendo en diálogo, en conversa, desde la orientación cultural de nuestros mayores, escuchando a las autoridades. Déjense acompañar, no tomen decisiones solos, hay que dejarse acompañar y entre todos seguiremos construyendo. Muchas gracias y bueno, nuestro proceso, volvemos a territorio, a seguir acompañando desde los escenarios que las autoridades ya determinen. Autoridades, que no se vayan porque los compañeros no los han posesionado todavía. Ellos tienen que tomar juramento. Entonces, para que por favor, autoridades, esperen un momento. Entonces, decir eso, compañeros, y bueno, dejamos elementos importantes de mejoras, pero también muchas cosas por seguir mejorando en nuestra dinámica y seguir construyendo. Entonces, mis palabras, mis agradecimientos a todos y a todas. Su gestión y su trabajo en estos dos años, en nombre de los 10 consejeros, las 139 autoridades, agradecerles por ese trabajo y esa dedicación que hasta hoy están ejerciendo. Bueno, dale la bienvenida a los nuevos directivos de la organización para poder asumir estos retos que les espera en estos dos años, en donde tenemos que también como consejería coordinar acciones con la nueva directiva para poder cumplirle a nuestros usuarios y a nuestras autoridades que están esperando lo mejor de esta nueva era de la dirigencia. Agradecerle a las autoridades que hoy estuvieron aquí, que de manera ordenada fueron eligiendo las personas idóneas para poder representar en la IC a la resistencia de toda la comunidad que ha estado en esta asamblea esos dos días. Y queremos, como consejería, invitarlos a que acompañemos el 6 de diciembre para la manifestación y la movilización hacia el páramo de Guanacas y el 9 y 10 vamos a la movilización para defender la vida y los derechos humanos a la ciudad de Cali. Muchísimas gracias en nombre de la Consejería Regional del CRI, a todos y a todas. Gracias. El representante legal saliente y el entrante para que den sus palabras allá. Micrófono allá, por favor. El micrófono allá, por favor. Hola, hola, sí. El representante saliente para que le dé las palabras y ahí la entrante. Bien, felicitar la compañera Lesbi por esta responsabilidad que le asignan nuestras autoridades como Consejo Regional. Es un bonito mensaje para, como persona, como confianza que le depositan a usted para sacar adelante nuestro proceso organizativo. Esperamos lo haga de la mejor manera y cuéntenlo que nosotros en este ejercicio que hemos realizado durante estos dos años podamos colaborarle. Ahí estaremos prestos a lo que ustedes requieran para hacer el ejercicio. Muchas gracias, muchas felicitaciones, mucha fuerza. Aplausos compañeros para el representante saliente. Palabras de la representante entrante. Muchísimas gracias por ese respaldo, por la confianza a toda mi comunidad. A mi resguardo, a mi territorio y a todas las autoridades que en este espacio me respaldaron. Y muchas gracias a la Junta Directiva Saliente. Yo sé que el esfuerzo que hoy realizaron y todos estos dos años que han presentado este trabajo, pues el esfuerzo no ha sido en vano. Yo sé que de este trabajo van a presentar grandes resultados. Muchísimas gracias a toda la Junta Directiva Saliente y toda la Asamblea. Muchas gracias. Financiera. Pedir disculpas. Estuvimos llamando al mayor PAMEM, que estuvo encargado del área financiera. Creo que tuvo alguna situación y debió salir. O creo que el mayor, pues él no puede vivir sin comer, entonces yo creo que fue a buscar la cena. Sin embargo, yo voy a hacer la entrega también del bolso, porque las cuentas ahí están bastante grandes. El bolso está pequeño, pero yo sé que usted lo va a acomodar, entonces pues tiene que hacer que quepa en ese bolsito. Entonces, un saludo cordial y la bienvenida del mayor PAMEM ya la estará haciendo dentro de la empresa. Bueno, muy buenas noches. Primero que todo, agradecer a mi pueblo por darme la confianza de estar acá en este espacio y trabajar de la mano de las comunidades, que es lo que nos toca de ahora en adelante, trabajar de la mano de las comunidades y trabajar mancomunadamente con la Junta. La unidad, si trabajamos en unidad, todo nos va a salir bien, pero si trabajamos en desunión, yo creo que no cumplimos con los objetivos. Yo paichan. Un aplauso para la compañera. Bueno, agradecer compañeros, autoridades, consejeros, de permitir y de poder acompañar en estos dos años en la Junta Administradora de nuestra EPS-AIC. Desde el área de apoyo organizativo y sociocultural, agradecer a cada uno de los compañeros dinamizadores y coordinaciones técnicas y líderes de proceso que hicieron el acompañamiento en aras de poder avanzar hacia la transición en articulación con el programa de salud. Y decirles, compañeros, pues digamos, de acuerdo a las orientaciones que nos dieron las autoridades, que un reto y que unas tareas bastantes grandes a seguir y pues esperamos que también haga el mismo ejercicio de poder articular y digamos de llevar estas tareas que son por el bien de nuestras comunidades. Entonces, mayor bienvenido y bienvenido a la área que también salen muchas tareas a seguir y que hay muchas tareas. Y de paso, pues también entrego el símbolo para que también, pues donde vaya, donde nos corresponda, pues también lleve este símbolo de frente como Consejo Regional Indígena del Cauca-Crick. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Bueno, buenas noches. Bueno, en nombre de mis 21 autoridades de la zona Costa Pacífica, doy el agradecimiento por estar en este recinto. Igual manifiesto, debemos trabajar unidamente como principios de unidad y resistencia de cada uno de nuestros pueblos. Igual reitero que nosotros esperemos que las autoridades han orientado desde la base. A base de eso queremos trabajar. Igual soy pueblo indígena, nativo, poco expresión del castellano. Me cuesta, pero en mi lengua manejo bien. Entonces, gracias. Un aplauso para el compañero. Seguimos con aseguramiento. Buenas noches para todos. Primero que todo, agradecerle a mis autoridades de la zona occidente, que de una u otra forma, pues hicieron el acompañamiento. Aunque tocó muchas veces rogarles, pero ahí estuvieron. Nunca me dejaron sola. Quiero también, pues, agradecerle a mi coordinadora técnica, a la jefe Judith Sarria, que en realidad, pues hizo un trabajo bastante importante. Y no solamente a ella, sino a todos los coordinadores que hicieron parte de la AIC. Igualmente a la coordinadora regional, Huila Lorena, que también hoy aquí nos acompaña. Y pues siempre estuvo pendiente, igual para no dejarme meter los pies. Al compañero, pues sí, decirle que sea muy responsable, porque en realidad es un área donde es muy importante, donde se van a tomar muchas decisiones, que todo depende de usted, y pues no solamente de usted, y que hagan un trabajo bastante importante, que es trabajar en equipo, porque de ello, pues es el fruto de todo lo que se va a reflejar a nivel nacional, ya que estamos en los siete departamentos, y podamos sacar nuestra EPS adelante. Con gran cariño le hago entrega de este detalle, de una agenda para que apunte todo lo que tenga que apuntar, porque muchas veces el AIC, por fuera lo miramos chiquito, pero internamente es demasiado grande. Entonces, para que le hagamos prácticamente un buen ejercicio. Gracias. Gracias. A ver, ya me está. Buenas noches para todos. Gracias. Y agradecer primeramente a la Asociación de Cotahindoc, todas las autoridades que me apoyaron y me dan la confianza, y a todos los 139 autoridades que hoy están presentes. Hay varios retos que estuvimos escuchando en la entrega de informes. La idea es que nosotros, pues, necesitaríamos mucha compañía de ustedes, de las autoridades y de las orientaciones de ustedes, estaremos operativizando el CISPI. Bye, bye. Bueno, compañeros, un aplauso. Seguimos con atención al comunero. Buenas noches para todos y todas. Agradecerle a todos y cada uno la resistencia que han hecho hasta este momento. También decirles que Dios y los espíritus de la madre naturaleza los ilumine a todos, los ayude en todos sus propósitos. Y también desearle aquí a mi compañero, que va a recibir el área de atención al comunero, que tenga mucho positivismo en todas las cosas que él puede realizar, porque solamente es de voluntad y querer hacer las cosas. Y si uno se propone, logra muchas oportunidades de lograr hacer lo que uno se ha propuesto. Una vez más, que Dios y la Santísima Virgen nos cubra con su manto a todos y cada uno de los aquí presentes y a todos mis compañeros, a los cuales quiero mucho porque me apoyaron en todo momento. Muchísimas gracias para todos. Bueno, compañeros, buenas noches. Un cordial saludo a las autoridades de nuestra organización. Un saludo a mi territorio, Nasaús. Dale gracias por esta oportunidad que se me presenta en la vía. Obviamente aquí somos un grupo de trabajo donde tenemos que mirar, tenemos que trabajar y tenemos que responder por nuestra organización, como es la Asociación Indígena del Cauca. Yo creo que hoy han depositado el voto en nosotros. Nos queda un camino largo por recorrer, pero donde tenemos que tomar las mejores decisiones, tenemos que avanzar, tenemos que hacer que nuestra organización siga creciendo. Muchas gracias, compañeros. Un aplauso para el compañero. Seguimos con Garantía a la Cálida. Buenas noches. Darles la bienvenida al compañero Edwin, a la gran familia AIC. Creo que quedan tareas, proyecciones. Es importante retomar y darle seguimiento. Son orientaciones las mismas autoridades y hay que seguir fortaleciendo esta parte, compañeros. Entonces, entrego este pequeño detalle. Mi detalle, ¿no? Mi detalle, mi detalle. Y entrego el cargo de Garantía a la Cálida, compañeros. Bienvenido. Bueno, muchas gracias a agradecerle, saludarlos muy cordialmente a mis autoridades de la zona occidente, a Honduras, Agua Negra, Chimborazos, Raíces, Magmaquihue y a mi comunidad de la vereda Los Quingos, una gran representación, cerquita de 100 personas que nos están acompañando, ¿cierto?, en este espacio de avanzar en todo este tema de salud. De esa forma, agradecerle a las otras autoridades, agradecerle al Consejo Regional Indígena del Cauca, a los compañeros salientes, al compañero Oscar que estuvo al frente de este equipo. Entonces, de esa forma, pues, muy agradecido con cada uno de ellos. Entonces, sabemos que los compañeros que salen, pues, hicieron un trabajo muy arduo, ¿cierto?, porque sabemos que no es fácil responderle a todo un tema institucional y por otro lado, avanzar en un tema de los mandatos, ¿cierto?, que nos dan que tenemos que avanzar en el tema del sistema indígena de salud propio. Entonces, frente a eso, pues, sabemos que son dos escenarios de mucha responsabilidad, que Dios y los espíritus mayores, pues, nos puedan dar esa sabiduría para poder orientar cada uno de esos escenarios. Entonces, desde la Asociación Hugo Alavid, agradecemos a cada uno de ustedes. Muchas gracias a cada uno de los que nos pudieron acompañar. Entonces, gracias. Un aplauso para el compañero. Seguimos con Jurídica. Bueno, muy buenas noches. En nombre de la compañera Luz Estela Topa, Guauña, Coordinadora Técnica y Coordinadora Política del Área Jurídica. Y en mi calidad de Coordinadora Técnica, pues, le hago este reconocimiento. Le entregamos el área unificada para que continúe en ese proceso. Desearle muchos éxitos en este proceso político-organizativo y para adelante. Gracias. Pásenle el micrófono, por favor, para las palabras. Quiero agradecerle a todas las autoridades que ayer, las 54 autoridades que hicieron su sacrificio de poder estar el día de ayer. Yo creo que a las 91 autoridades que hoy conformaron el coro, yo creo que hay una gran responsabilidad y esa responsabilidad es la salud de nuestros comuneros. Agradecerles por el espacio y esperamos poder responder a la altura de lo que han venido haciendo las otras juntas directivas que han acompañado este espacio durante 24 años. Y esperamos poder contar con el respaldo y el apoyo de cada uno de ustedes para poder visitar sus territorios. Muchas gracias desde parte de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, Changuala, Kiwe. Pues, esperamos poder cumplir a satisfacción la labor encomendada. Muchas gracias. Un aplauso para el compañero. Bueno, compañeros, de esta manera pues queda posesionada la Junta Directiva de la Asociación Indígena del Cauca para que empiece su empalme y pueda ejercer su función. Bueno, compañeros, ya las conclusiones están, las tareas están. Que las fotos de las dos juntas dicen, bueno, ya es otro asunto. Hasta aquí llegamos como parte de la coordinación. Agradecerles, disculparán pues, porque estamos chamboneando acá, pero bueno, las cosas ya salieron ahí. Bueno, muchas gracias.